hola a todos bienvenidos en este vídeo les enseñaré a conseguir esta caja está que ven aquí bueno esta no está muy triste está en el evento de amazon vamos a entrar a la experiencia que ven en pantalla y lo primero que tenemos que hacer es entrar a los minijuegos que se encuentran por aquí el primer minijuego que me tocó es este que ven aquí y hago una pausa para decirles que hay varios minijuegos pero son sencillos de resolver el minijuego que ven aquí consiste en presionar e para coger el objeto y llevarlos a un solo lugar y así vamos a seguir jugando todos los minijuegos que alcancemos hasta conseguir la medalla y Gracias por ver el video. Y aquí tenemos ya una medalla, pero me ha salido también esta otra medalla, así que bueno, vamos a ver el inventario para ver nuestro objeto. Y aquí lo tenemos nuestra cajita. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Suscríbanse, dale a la campanita y nos vemos en un próximo video.